Hola, ¿qué tal a todos? Pues genial, aquí pasando un poquito de calor que creo que vamos en contra vuestra, ¿no? Vosotros con frío. Nosotros estamos con un poco de frío, así que siempre está bueno encontrar el punto medio. Podemos juntar un poco de tu calor con un poco de nuestro frío y hacemos un lunes agradable como para arrancar a charlar, si te parece. Sí, siempre. Además, bueno, igual siempre se puede conseguir el momento idóneo si lo tenemos en la cabeza, o sea que perfecto. El frío viene bien y el calor también. Bueno, la verdad que es un verdadero placer tenerte. Antes de meternos, viajar de tu mano y conocer Sevilla, queríamos que nos cuentes un poquitito de qué se trata la rec Link4Tour, que recién nosotros la estábamos viendo y nos parece súper interesante, pero queríamos que vos nos cuentes de qué se trata. Bueno, Link4Tour realmente está establecido como, podría ser una red social, pero realmente es una plataforma digital en la que pretendemos que todo el sector turístico a nivel mundial esté segmentado por países y por sectores. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues la posibilidad de poder conectar con ese segmento que puede ser nuestro target, nuestro cliente potencial y hacer promociones de nuestro negocio. Soy un restaurante, imagínate, y quiero dirigirme al mercado español para que cuando vengan a Argentina o a Buenos Aires, conozcan mi restaurante. Soy un tour operador, un DMC en Rusia y me apetece hacer promoción a las agencias de Argentina para que puedan conocer nuestros productos y conectar, hacer match, básicamente. Hay bolsa de trabajo también a nivel internacional para facilitar esa movilidad de todo el mundo, que le pueda surgir un puesto de trabajo en cualquier otra parte o bien mejorar. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, que la gente se dé de alta, de manera gratuita, tanto profesionales como empresas, y que teniendo esa gran base de datos podamos hacer uso de ella para facilitar nuestro negocio, que además ahora tanto lo necesitan. Súper interesante para tener en cuenta ahora que estamos justamente en esta reactivación y en el volver a querer y empezar a viajar. Muy, pero muy interesante para tener en cuenta. Como también me parece que va a ser interesante este viaje por Sevilla, a los cuales seguramente con Eugenia hablábamos en la pausa y decíamos, wow, cuántas cosas interesantes, qué importante es Sevilla a nivel turístico en España, ¿no? Bueno, a todos los niveles, nivel turístico de ocio y también, como bien estabais hablando, de la parte de maíz, ¿no? Esa parte de negocios para producciones, que ya lo veremos, dentro de un ratito entrará con nosotros José Manuel del Río. Pero bueno, realmente Sevilla se está posicionando como esa ciudad que puede ser un punto de referencia para todo el sector turístico. Son 28 eventos los que ya tienen confirmados de cara al 21-22 y imagínate que supone para ellos 54 millones de euros. Nada más y nada menos que ahora, como hablábamos, estamos tan dañados, ¿no? Pero tenemos que mirar cuáles son esos potenciales que tenemos y en nuestro caso, sabéis que España acompaña mucho, pero en concreto la ciudad de Sevilla, que ya nos lo explicará mejor José Manuel, bueno, pues ofrece un montón de oportunidades para todos aquellos que quieran visitarla tanto, llevarse sus ferias, sus congresos, llevarse la parte de ocio, lo que sea. Muy bien, Sara, sigamos adelante con este encuentro de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a José Manuel del Río, quien es subdirector de Sevilla City Office. Muy bienvenido, José, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, es un placer estar hablando con vosotros. Y como comentabais al principio, yo creo que es una buena mezcla, ¿no? El frío que tenéis vosotros con la temperatura alta que tenemos en estos momentos. Hemos hecho un impasto, porque ya sabéis el poder de convicción que tiene Sara, y lo hemos dejado todo aparcado para disfrutar de estar un rato con vosotros. Muchísimas gracias a ambos y te dejo, Sara, para que empieces a hacer las preguntas. Estaremos aquí en el piso prestando mucha atención. Ok, bueno, pues una de las... Bueno, vamos a empezar diciendo que Sevilla, y si estoy equivocada, me corriges, José Manuel. Sevilla fue la ciudad de España que comenzó con todas estas ferias, ¿no? Que estábamos hablando antes. Empezasteis con el TIS, con la Tourist Innovation Summit, que finalmente se hizo de manera espectacularmente bien. Yo estuve personalmente presentando, además, el evento del InforTour, y la verdad es que me sorprendió que estábamos pasando por un momento muy difícil, porque se os confirmó poquito tiempo antes, y no recuerdo mal, ¿no? Estábamos todos ahí pendientes de si al final se celebraba o no se celebraba por todas las restricciones que teníamos. Sí, efectivamente, como tú bien dices, Sara, parece que, bueno, ha pasado como si hubiese pasado 10 años, ¿no? Pero realmente, todos los que vivimos del modo presencial, como el sector del turismo, como el sector del segmento MAIS, nos jugábamos mucho aquí en Sevilla con la cumbre mundial de la innovación turística, y tomamos la determinación en noviembre de tirar hacia adelante, con unas restricciones de aforo muy importantes. Recordad que en noviembre del año pasado todavía no estaban las vacunas, y hicimos un gran esfuerzo, tanto personal como económico, con la colaboración absolutamente de todos. Se hizo, pues, bueno, una prueba de PCR a todas las personas que tenían que asistir, y fuimos los primeros. Sinceramente, fue un golpe de moral, de alegría, tener la posibilidad, guardando la distancia, de encontrarnos desde compañías aéreas, compañías hoteleras, compañías online, otras, etcétera, etcétera, tener la oportunidad de compartir, aunque fuérase a distancia, pero potenciar el modo presencial. Para nosotros, y para el sector fue, digamos, el comienzo de algo que podía comenzar, que realmente ya se está viendo un poco la luz, aunque hay de vez en cuando algunos datos que nos bajan de nuevo la tierra, pero seguimos hacia adelante. Hay un lema, el lema nuestro es siempre, siempre adelante, siempre avante. Con lo cual, yo creo que fue el comienzo, y a partir de ahí, bueno, pues, todos nuestros compañeros, todos nuestros colegas del resto de los recintos federales y para hacer congreso, le trasvasamos toda nuestra experiencia, todos aquellos fallos que tuvimos, que también los tuvimos, pues, los pasamos para que no volviese a ocurrir, y la verdad es que se ha ido mejorando. 1.500 personas, creo que tuvisteis, se ha renovado, y vais a tener 10 años, que como hablaba con Antonio días atrás, decía que cuando Sevilla se lleva algo, no se lo lleva para un año nada más, sino que se lo lleva para varios, que es el objetivo, ¿no? Y bueno, pues, 10 años tenéis por delante, de los cuales esas 28 ferias que hemos estado hablando antes, está el TIS, evidentemente está, y hay una variedad muy grande que luego hablaremos. Sí que es cierto que estáis trabajando muchísimo por la imagen de Sevilla, lleváis unos años uniendo esa parte pública con la parte privada, para potenciar la imagen de Sevilla a nivel internacional, ¿no? Esa hoja de ruta que teníais prevista inicialmente, a pesar de todo lo que está pasando con la pandemia, ¿lo estáis cumpliendo en tiempo y forma? Sí, bueno, sí, hay proporción poco positiva. Si algo ha tenido de positivo, es cierto, por buscarle algo a esta pandemia, es que no ha dado tiempo también de pensar, no ha dado tiempo de reflexionar, con lo cual, la hoja de ruta, como tú, como bien preguntas, de posicionamiento de Sevilla a nivel internacional, la estamos cumpliendo hasta el punto que hemos lanzado la nueva imagen de marca de Sevilla, que ya lo veréis a nivel internacional, donde hemos marcado todo, hasta incluso el nombre nuestro, que es la Sevilla City Office, que es la ventanilla única, que es la ventanilla donde se suman todas las iniciativas, tanto a nivel turístico, a nivel público y a nivel privado. Y, a pesar de todo, de todos estos meses, sí es cierto que con el apoyo incondicional de la empresa privada, por supuesto a nivel institucional, estamos cumpliendo tanto a nivel de marketing, como a nivel de incorporación de recursos humanos, como a nivel de plan estratégico, y lo estamos cumpliendo. Se verá también un antes y un después en la frontera del mes de septiembre, que es cuando nosotros, en el segmento MAIS, es cuando arrancamos, nosotros somos como una facultad, somos como una escuela, trabajamos de septiembre a junio, julio, y en el mes de agosto, por razones obvias de temperatura, el segmento MAIS aquí en Sevilla baja, y es el momento que tenemos para, digamos, prepararnos para el próximo curso. Os animo, y tú serás la de las primeras, Sara, que verás, digamos, la explosión que vamos a pegar desde Sevilla al mundo a partir del mes de septiembre. Estoy convencida totalmente, porque además Sevilla ya ha acogido eventos súper importantes. De hecho, el Palacio de Congresos, creo que en el 2012 lo renovasteis, ¿no? Se amplió y habéis acogido eventos como la Cumbre de Ministros, por ejemplo, de defensa de la OTAN en el 2007, habéis tenido los premios Goya, ¿no?, lo más reciente, y también el EMA de la MTV, ¿no?, por mencionar algunos de ellos. Sí, bueno, en el año 2012 se inauguró en un nuevo recinto. Ese evento no se lo lleva cualquiera, José Manuel. Sí, justo al lado del anterior. El anterior tiene, digamos, mucho más dedicación, mucho más vocación ferial, y el nuevo recinto, que se inauguró en el año 2012, como bien has dicho, tiene más, digamos, más barniz congresual. De todos los eventos que tú has comentado, aprovechando que estamos en Argentina, en Buenos Aires, no puedo dejar de recordar que allí en Buenos Aires presentamos la candidatura para traer a Sevilla la Cumbre Mundial del Turismo, como a través de la WTTTC, y lo conseguimos allí en Buenos Aires, con lo cual el grato recuerdo que tenemos es impresionante e incomensurable. Tuve la oportunidad de conocer a todos los políticos de Argentina relacionados con el turismo, y, sinceramente, yo no conocía las grandes potencialidades que tenía Argentina bajo el punto de vista turístico. A mí, sinceramente, me impresionó. Sí, es increíble, Argentina, yo tengo la suerte de conocerlo más o menos. Con lo cual, conseguimos eso, fuimos, después de Buenos Aires, vino Sevilla, y realmente, bueno, pues aquí también tuvimos una gran suerte de tener todos los, todos los CEOs, el lobby mundial del turismo, se concentró en Sevilla 12 meses después de Buenos Aires, y a nivel anecdótico tuvimos la suerte de contar con Obama, como, digamos, como ponente invitado. No no está nada mal, ¿eh? Tenemos la suerte, como bien has dicho, de haber celebrado, pues desde la EMA en TV, los premios Goya, las cumbres de la OTAN, es decir, tenemos un gran recorrido, y no nos olvidemos que si acaso la experiencia o los años que tenemos no yo, el recinto, yo también tengo canas, pero el recinto, la institución, es un poco mayor que yo, nace después del año 1929, con motivo de la exposición iberoamericana de Sevilla. Por eso, en la Plaza España, todo lo que está saliendo en estos momentos, fuimos con motivo de esa exposición mundial iberoamericana, que después, en el año 92, fue la Expo 92, y ahora, pues nosotros cogemos el testigo y tenemos que ser, digamos, el faro de la ciudad de cara al mundo para atraer nuevos eventos, nuevos negocios y nuevas implantaciones. Mucho de lo que, bueno, realmente nos tendrías que, ya nos estás convenciendo, yo lo tengo clarísimo, pero deberías de explicarnos porque creo que Sevilla, de hecho, tiene muchos puntos a favor para elegirla frente a otras ubicaciones, frente a otros destinos. Cuéntanos así, por encima, grandes rasgos, por qué hay que elegir Sevilla y, bueno, pues cómo lo estáis trabajando todo esto. Bueno, pues Sevilla, en verano, voy a intentar ser objetivo. Bueno, Sevilla, con la independencia de que es una ciudad de un tamaño medio, entiendo que, después de todo esto que hemos pasado todos estos años, es, digamos, un punto fuerte tener una ciudad de un tamaño medio, pero con unas características importantes. Tenemos un aeropuerto internacional con unas grandes conexiones, ahora mismo tenemos más de 70 conexiones a nivel internacional. Es un aeropuerto que está muy cercano a la ciudad de Sevilla, se tarda prácticamente 15 minutos del aeropuerto al centro de la ciudad. Tiene una infraestructura, digamos, envidiable, se conexiona con el resto del país, con el tren de alta velocidad, tenemos conexiones a través de autovías, tanto con la capital, con Madrid, como con la costa del Sol. Una infraestructura hotelera de primera magnitud, más de 25.000 camas en hoteles de 4 y 5 estrellas. Un patrimonio artístico y, digamos, arquitectónico envidiable. Tenemos el casco histórico más grande de toda Europa. tenemos un patrimonio gastronómico de primer orden. Aquí, digamos, reivindicamos el invento de la tapa. Pero, sobre todo, yo me gustaría destacar dos cuestiones. Uno, la hospitalidad de su gente. Aquí en Sevilla, por la temperatura, por la historia, por todo, tenemos cultura de calle. Con lo cual, tenemos la virtud de acoger a todo el visitante que llegue, dado que nosotros somos el resultado de un crisol de cultura. Aquí han pasado romano, árabe, visigodo, absolutamente de todo. Y toda esa mezcla hemos salido nosotros. Con lo cual, aprovechamos a todos que venga a cogerlos con los brazos abiertos, que deje su cultura, que se empape también de la nuestra. Y eso es lo más bonito en estos momentos. El conexionar y el verlo absolutamente todo. Esa hospitalidad y esa cultura y ese don de abrir los brazos y el que cada evento que venga aquí se convierta en cabeza de ratón y no en cola de león, es lo que es, digamos, evidencia que todo aquel que apueste por Sevilla, no solamente que va a salir satisfecho, sino que va a repetir y va a ser nuestro mejor embajador todas aquellas personas que vengan. De verdad, sinceramente, y lo estoy diciendo con todas las actividades del mundo. Sinceramente, venir y probar. Directamente. Te iba a decir, de hecho, estáis poniendo y abriendo nuevas herramientas dentro de la parte institucional precisamente para facilitar la vida a la gente. Es decir, si yo me quiero llevar un evento a Sevilla, sabes que una de las cosas que nos pierde siempre es el tema burocrático, que es horroroso, no sé qué es lo que tengo que hacer, qué permisos tengo que llevar. Si yo me quiero trasladar, por ejemplo, por tema de negocios a vivir a Sevilla, y sí que estáis abriendo diferentes herramientas, plataformas o departamentos para ayudar a la gente, invitarla, grandes producciones, tanto cinematográficas como de publicidad, para que todo sea mucho más fácil, que eso siempre se agradece. Sí, hemos abierto un departamento que se llama Sevilla Meet, es de Media Entertainment and Events, que como has comentado y por resumirlo, es una ventanilla única. lo que entendemos que toda aquella empresa, todo aquel empresario, empresaria que venga a hacer una producción cinematográfica, a hacer un evento, a hacer un spot publicitario en la ciudad de Sevilla, lo que menos tiene que perder el tiempo es en labores burocráticas. Por lo cual, nosotros nos convertimos solamente en la ventanilla, en el único interlocutor entre la ciudad y la iniciativa privada que quiera venir. Desde Sevilla, que realmente es un plató entero cinematográfico, desde Juegos de Trono, pasando por la serie de Movistar de La Peste, pasando por recordar simplemente que en el año 2020, incluso con la pandemia, hemos tenido cerca de ciento y algo de rodajes de películas y algo como 300 rodajes de spots en la ciudad. Todo eso, si cada uno tuviese que hacer todo el papeleo, toda la tramitación, sería interminable y muy engorroso y no sería más competitivo. Desde que hemos montado esta oficina, no se tiene que hablar con nadie, solamente tiene que hablar con una persona. Si se equivoca, nos equivocamos nosotros, con lo cual, hacemos de nexo de unión entre la producción y los requisitos que quiere los diferentes estamentos de la ciudad. coordinamos desde la policía local, la empresa de limpieza, de bomberos, absolutamente todo lo coordinamos nosotros para que el robaje, si hay que cortar una calle, cuándo hay que cortarla, si hay que encender las luces, no hay que encender las luces, cumpliendo las normativas, evidentemente, pero es la mayor facilidad que se le puede dar para que tengan un atractivo más, para que vengan a Sevilla, pero sobre todo, además, ofrecemos un catálogo, un libro blanco de lo que es el talento que existe aquí en esta tierra de todos los profesionales, de chicos, de chicas, que son extraordinarios. Y eso también lo tenemos que poner en nuestra obligación, no solamente facilitarle todos los trámitos administrativos, sino facilitarle también, digamos, mano de obra cualificada para que se vaya incorporando al mundo laboral. Y ese apartado que tenéis de homologación nueva de empresas, que ofrecéis ese capítulo, ¿no? Perdimos el sonido, nos estarán escuchando con proveedores diferentes. Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí. Ahora se había cortado brevemente, pero ahí volvió el sonido. Ok, bueno, le estaba preguntando a José Manuel que además tienen un catálogo abierto de empresas que están homologadas y que están evidentemente de la mano de vosotros a nivel institucional y que ayudan, ¿no? También a elegir esos proveedores que hay diferentes y cada uno decide con quién quiere trabajar o no. Pero sí que tiene a la espalda esa garantía que se necesita muchas veces porque muchas veces nos vamos de un país a otro y si llegamos a España no conocemos esos proveedores y de la mano de ellos todo se hace mucho más sencillo, ¿no? Sí, digamos que le hemos dado un poco la vuelta, ¿no? Es decir, hasta hace unos años o era una práctica habitual digamos sacarlo o tener una exclusiva de proveedores con lo cual te revertió a cierto beneficio directamente a la empresa pública o a la empresa privada. Pero lo dejaba cerrado para el resto de la conferencia. Lo que hemos hecho ha sido todo lo contrario, es decir, abrir el amánico para generar mucho más trabajo para que nosotros no tenemos exclusiva para nada en absoluto de todos los sectores pero sí lo que sí exigimos es que pasen por una homologación un sello de garantía porque nosotros somos los que damos la garantía de cara al cliente que después lo acoja para que la garantía se la damos nosotros no solamente la empresa sino se la damos nosotros. Eso nos ha permitido pues tener un tejido digamos de proveedores muy variopinto pero que sobre todo al final esto lo que está generando es economía está generando empleo está generando economía. Bueno pues la verdad es que no sé si tienes algo más que contarnos porque yo creo que nos hemos quedado todos con la idea clara de que hay que ir a Sevilla a hacer cualquier tipo de producción evento congreso porque realmente merece la pena ya te digo que yo lo viví de primera mano con el TIS que era una asignatura muy difícil la que teníais por superar. Estábamos todos deseando llegar a un congreso a una feria y la verdad es que lo superasteis con nota. Sí, realmente la verdad es que estamos muy satisfechos estamos muy 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 esperanzados con abrir el curso a partir del mes de septiembre con con ese calendario que tenemos en las diferentes líneas de negocio y con toda con toda con toda la prudencia que nos obliga a la situación que todavía tenemos pero os aventuramos que el año 2022 seguro 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 no va a tener nada que ver con este año va a ser un año extraordinario y reiteraros nuevamente venir a Sevilla por favor no yo también cruzo también cruzo los dedos vamos a cruzar por todos José Manuel la verdad que ha sido desde aquí os invito os invito a que vengáis y que probéis desde somos en la única ciudad que tiene un río navegable que tiene un puerto donde puede venir con en un crucero y atracar en justo en el casco histórico de la ciudad la verdad tenemos dos equipos de fútbol el Sevilla y el otro equipo de la ciudad donde también también juegan muchos muchos paisanos vuestros es verdad es verdad agradecerte José Manuel enormemente estos minutos la charla y la invitación para visitar la bella Sevilla a Sara también por este lindo tiempo que hemos pasado todos juntos y nada nuevamente agradecer la invitación y habernos transportado a Sevilla que la verdad que estuvo muy lindo en este lunes para arrancar la semana realmente es un placer en estos tiempos que corren poder visitar estos lugares que tanto vienen trabajando frente a situaciones extremas y difíciles que han seguido trabajando y que han obtenido también muy buenos resultados es importante poder compartir esto para incentivar al trabajo de todas las personas que hacen el turismo a diario así que me sumo al agradecimiento tanto por parte de Sara como por parte de Manuel por compartir esta información antes de que se vayan antes de que se vayan les voy a dejar algo para la próxima porque ahora obviamente el tiempo no nos va a dejar pero me informaron que en Sevilla está la cerveza más rica del mundo después la próxima me cuentan si es verdad o no la próxima me contarán si es verdad o no así que muchísimas gracias por charlar un rato ahí está gracias por charlar con nosotros un abrazo grande a todos un placer Sara nos vemos la próxima ok chao chicos y y Gracias por ver el video